Me encuentro ahora en la Casa Blanca White House, acá en Washington, D.C., donde habita el presidente de los Estados Unidos. Como podrán ustedes ver, hay poca afluencia el día de hoy, pero hace un calor de los demonios. El fondo se ve totalmente protegido, muy protegido, de mucha seguridad. Está bien alejado la puerta principal. Es ahí donde habita entonces el presidente John Biden. Hay, sí, bastantes turistas, pero me dicen que no tanto como en las múltiples oportunidades. Entonces estaremos de aquí visitándole un poco y de acá me iré a otros lugares.